Últimos, últimos 800 metros para el final de la etapa y aquí podemos ver en pantalla al Superman López, a Blasot, a Richard Carapaz, a Primoz Rogli, a Alejandro Valverde, a Michael Matthews, a Egan Bernal, a Henry Mass y a Mikel Landa. Estos son los favoritos por la lucha y aquí está la cabeza de carrera, estos dos hombres que estaban en la fuga, aquí está The Education, Nipo, ya dispuesto para ganar la etapa. Bueno, aquí vemos que Superman López se llega a desprender, ataca un poco, lo persigue Blasot, Michael Matthews también, ahí no quieren dejar ir, ahí recogen al otro corredor de la fuga. Aquí vemos entonces ya a falta de 500 metros, cabeza Michael Magnuskorn Nielsen, aquí está el corredor de la educación que se mantenía en la punta, pero por detrás le estaban llegando los favoritos. Aquí vemos que arranca Michael Matthews, Michael Matthews quiere desprenderse del Superman López y de Blasot, pero atención, atención, Blasot no lo va a dejar, no lo va a dejar este corredor. Aquí es el encargado de cerrar, aquí lo vemos claramente donde cierra el hueco con este corredor. Michael Matthews quería irse, pero no lo iban a dejar fácilmente, aquí ya lo tienen a tiro de escopeta, al líder de la etapa en ese momento, de la educación Nipo. Ahí se viene el pelotón de los favoritos con furia para intentar arrebatarle la victoria de etapa. Aquí podemos ver más claramente, ya en los últimos metros, como Primo Roglic, que es costumbre de él, arrancar y dejar sembrado a todos. Ahí vemos a su rueda a Henry Más, no se le quiere despegar Henry Más. Y aquí ya listo, se viene el final, Bea ataca, como habíamos dicho, Primo Roglic. Henry Más es el que trata de seguir en la rueda, pero ya está abriendo luz, luz, ¿será que alcanzará de la educación? Ahí se viene ya el final de la etapa, aquí bueno, ya listo, mira para atrás el de la educación, dice, esto es mío, Primo Roglic ahí pegadito. Henry Más, ahí hay un corte, le va a meter unos segunditos ahí a Henry Más y a los demás perseguidores. Aquí está, termina la etapa de la educación, Nipo se lleva la victoria, segundo para Primo Roglic. Henry Más viene ahí con un corte, tercero, y allá atrás podemos ver, allá atrás y al fondo podemos ver al resto de los favoritos. Ahí que sigue llegando, entra Michael Matthews, Egan Bernal, ahí vemos los dos hombres del Movistar también. Superman López que ya al final no aguantó, se quedó un poco y fue el último de los favoritos en ingresar. Y aquí está, celebra, celebra que se merece esa victoria, este hombre que arrancaba en la fuga. Sí, señor, se lleva la victoria en el día de hoy. Aquí podemos ver, Primo Roglic con la roja, la recuperó por la camiseta de los puntos, Félixen. Taramay con la de la montaña y Egan Bernal con la camiseta del mejor joven. Y aquí está, señoras y señores, corrida la etapa 6, etapa llana, pero que tenía llegada en alto. Y aquí está la general, así ha quedado la general, Primoz Roglic, se viste nuevamente de rojo. Entre más, atención, el hombre de casa, Movistar, está allí nada más a 25 segundos. Tercer lugar para el colombiano Miguel Ángel López, a 36 segundos. Y cuarto lugar, cuarto lugar para Alejandro Valverde de Movistar también, a 41 segundos. Atención, vea, el mejor equipo hasta el momento de la vuelta, el más regular, ha sido el Movistar. Tiene tres hombres ahí en el podio. Bueno, dos en el podio. Ojo, pero Valverde está metido allí. Está inclusive mejor ubicado. Bueno, aunque tiene el mismo tiempo de Egan Bernal, que está en una quinta posición. Pero, ajá, ustedes saben, está ahí en la cuarta posición. Sexto, Blasov, a 53, se está metiendo este corredor. Séptimo para Yuli Chicone, a 58. Ahí perdió un poquito Yuli Chicone. Octavo lugar para Leán Calmenaes, a 104. Noveno para Mikel Landa, a 112. Y décimo, Fabio Aru, que se ha metido al top ten este corredor, Fabio Aru. Bueno, así está la general, así está la vuelta a España. Para mañana la invitación no te puedes perder, porque para mañana, para mañana, arranca la montaña. Es más, arranca, enseguida arranca con un puerto de primera categoría, así que no te la puedes perder. Bueno, amigos, los dejo con este resumen corto de la etapa número 6. Y así va la vuelta a España. Nos vemos en un próximo video.